Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti Y Dios, amigo, te salvará, te salvará En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y paz de Cristo Jesús el Señor esté con ustedes Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestra hermana Lidia Ureta de Bennett Soy amada de este mundo a la gloria de Dios Con dignidad celebramos estos misterios santos en sufragio de nuestra hermana Y pedimos perdón diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, bendiga 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 a la vida eterna Cristo, en piedad de los ojos. Cristo, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos. Señor, en piedad de los ojos. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu hijo morió y resucitó, te pedimos que bondadosamente conceda a tu hija Elidia, que así como hace adormido en Cristo, también con él resucite llena de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos ahora para escuchar la palabra. Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso. Porque la edad venerable no consiste en tener larga vida, ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del hombre son la prudencia. Y la edad avanzada se mide por una vida intachable. Cumplió la voluntad de Dios, y Dios la amó. Vivía entre pecadores, y Dios se la llevó. Se la llevó para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que no se dejara seducir por el engaño. Pues la fascinación del mal oscurece el bien, y el vértigo de las pasiones pervierte a las almas inocentes. Llegó a la perfección en poco tiempo, y con eso alcanzó la plenitud de una larga vida. Su vida le fue agradable a Dios. Por lo cual el Señor se apresuró a sacarlo de entre la maldad. La gente ve, pero no comprende ni se da cuenta de que Dios ama a los justos y se compadece de sus elegidos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquila, y repara mis fuerzas. Me guía por senderos justos, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, y nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, y nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por los años sin término. El Señor es mi pastor, y nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos y hermanas, No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto. Que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se huirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Padre, yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Yo podría estar aquí hablando muchas cosas que yo conocí de Lidia. Pues los conozco hace como 20 años, más o menos, ¿verdad, Anthony? Como 20 años. Yo había estado fuera un tiempo, y gracias a Dios, le digo la verdad, gracias a Dios, regresé. Porque para mí hubiera sido como muy duro saber que una cosa como esto hubiera pasado y no haber estado yo acá. Porque fue una persona que estuvo muy cerca, por lo menos a mí. No sé si al resto de los sacerdotes, pero a mí. Estando antes, cuando yo vivía aquí, Anthony era chiquito, venían a la misa él, su mamá y su papá. Ya, después él se fue a estudiar, después se casó y su papá y su mamá siempre venían a mi misa, etcétera, etcétera, ¿no? Después supe que su papá ya no estaba con nosotros y así. Pero ustedes, pues, conocen más todavía que yo. Yo puedo hablar de lo que yo vi, de lo que yo experimenté, de lo que yo conversé y de los resultados que yo vi en su hijo. Pero les digo que me gusta porque en los primeros días de este año me tocó enterrar a tu tío. Estaba tu mamá, estaba tu tía, ya, y lo hicimos en la capilla. Y ellas, pues, como organizaron una cosa muy linda, muy bonita. Uno no prevé que estas cosas puedan pasar. Ven, uno no se imagina. Uno la vida la vive todos los días como es. Y vivimos y hacemos lo que debemos. El último domingo que venía tu mamá, que fue unos días antes de que yo te viera a ti, yo entré para la misa y tu mamá estaba sentada allá. Y yo la quedé viendo y me quedó viendo. Y yo, pero ya iba yo rápido a la misa, como siempre, yo la quedé viendo y me decía, hola, 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 padre, hola. Y ya. Porque después de la misa, como uno se queda ahí adentro y hay que ir saliendo despacio y todo por la cosa de la pandemia, cuando salí ya no estaba. Yo creo que la próxima vez que la voy a ver va a ser en el cielo porque ya. Mira, ¿qué pasó? Eso fue un domingo. El martes vino tu tía, apurada, avisándome que tu mamá estaba mal y que algo tenía y que estaba mal. Pero yo tenía unas clases, tengo unas clases en la universidad y yo en ese momento iba a comenzar las clases. Entonces le dije al padre, a ella, vamos a llamar al padre Eduardo para que se ponga de acuerdo y para que vaya. Bueno, al final pues siempre fue. Y después tú viniste un viernes, ¿te acuerdas? Viniste el viernes. El viernes, este viernes van a ser, a ver, el viernes que pasó fueron ocho días. Viniste el viernes, ¿ya? Y me llamaste cuando, el martes, ¿no? O el lunes o el martes. Entonces las cosas son con la velocidad que Dios quiere y no con el tiempo que uno lo planea. Por eso les digo que podría hablar de virtudes y de muchas cosas que se cumple la palabra de lo que dice acá. Acá se cumple. Y nuestra hermana se cumple eso. Lo que dice la primera lectura, lo que dice la segunda lectura. Que sepamos de lo que es lo que sucede con los que se mueren. No es que se quedan en la nada. Sobre todo los que se mueren cumpliendo la voluntad de Dios, como lo han hecho tus padres. Y se cumple entonces lo que dice Jesús. Que yo los he amado a ustedes antes de la creación del mundo y los voy a seguir amando. Y una manera como Dios nos ama es llamándonos a su lado. Cuando hemos ya cumplido nuestra misión. Entonces yo quiero que tu tía un poco... Tu prima, tu prima, ¿verdad? ¿Tú eres hija de la creación del mundo? Sí, yo soy hija de Clara. De Clara, ok. Bien. Entonces que compartas un poco las palabras. Antonio al final de la misa nos va a compartir también mucho de lo que él tiene en su corazón y de su experiencia. Pero sí me gustaría ver cómo has percibido. Porque yo sé que tu tía fue una mujer de toda la familia. No solo de su hijo y de su esposo. Fue de toda la familia. Eso sí lo sé porque ella me lo conversaba a mí. Cuando conversábamos, que conversaba tan sabroso y tanto, yo sé, yo percibí. Ella siempre fue una mujer como de toda su familia. Entonces yo quisiera un poco que compartas esto que nos trae escrito. Muchas gracias. Se reviste de fuerza y dignidad. Y el día de mañana no le preocupa. Habla con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Su hijo y su esposo la alaban y le dicen. Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Proverbios 31, del 25 al 29. Tía Ili, las páginas que escribiste en tu vida fueron insuperables. Y para mí fue un privilegio tenerte en mi vida. Y una gran bendición poder llamarte tía. Cada recuerdo de mi infancia y cada día disfrutado a tu lado fueron simplemente mágicos, especiales, divertidos y llenos de amor. Vienen en mi memoria esos paseos que hicimos junto a ti a la playa de las Lajas. Los domingos cuando nos llevabas a Boquete, a los que tú llamabas nuestros viajes a Tucson. Y cómo olvidar aquellos veranos junto al Padre Pascual y a todo el grupo de cursillos de cristiandad donde juntos cantamos de colores. Y como cada regalo de cumpleaños a cada uno de nosotros, qué alegría tu mejor regalo fue tu alegre voz. Siempre cantándonos a cada uno, qué linda la fiesta, qué rico pastel, estamos deseosos partir y comer. Tía Hili, tus caricias, sonrisas, abrazos y regaños. En todos ellos yo descubrí otro tipo de amor de madre. El amor tuyo, el amor de una tía abnegada. Formaste con tu ejemplo, tía, en cada uno de nosotros, tus sobrinos, lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Tía, tú nos inculcaste valores morales, disciplina y responsabilidad. Cómo olvidar que fuiste tú, tía Hili, la compañía en mi primer embarazo. Mi apoyo y tus cuidados hasta aquel primer día donde me llevaste a darle la bienvenida a tu sobrino, nieto. Y en aquel día tan especial para mí, diseñado por el plan de Dios, y junto con tío Bill, te hiciste presente, dándome tu bendición a mí y a Paul el día de nuestra boda. Hoy, tía Hili, has cumplido una misión y silenciosamente y en paz has partido al hogar eterno donde junto con mis abuelitos, Pedro, Adelina, tus hermanos, tío José, tío Pedro y tío Rafael, mis primos, Juan Gabriel, Ana Yancy y todos nuestros familiares que ya disfrutan contigo la gloria de Dios. Gracias, tía Hili. No hay palabras que puedan decirte gracias, gracias, tía, por todo tu cariño y tu legado. Tus enseñanzas vivirán en mi corazón hasta que nuevamente nos volvamos a ver allá en el cielo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are dumb and women, and blessed is the fruit of the one Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Muchas gracias, Padre. Solo resalto para continuar con el canto del ofertorio, esto que señala nuestra hermana aquí. Disciplina, responsabilidad, constancia. Estas son las cosas para ser un buen católico. Todo lo demás sobra. Todo lo demás sobra. Mucho rezo, mucho todo, pero si no hay esas tres cosas, no se hace nada en la vida. Cuando uno cumple con el deber y cuando uno hace lo que debe hacer, uno sabe salir de este mundo como salió ella, sin molestar a nadie, tranquila. Hasta para eso, una mujer siempre oportuna, siempre en el momento oportuno, como bien está expresado ahí y como bien lo dice la Escritura hoy. En el momento oportuno, hasta para morirse oportuna. ¡Qué belleza! Porque tiene un único hijo, no tiene 10, 20 hijos, ni el montón de sobrinos que hubieran tenido que andar acarreando con ella para acá, para allá y molestando. No, 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 no. Generosidad y sin ningún egoísmo. Hasta para eso. Ojalá hubieran muchas personas así, porque entonces otro mundo tuviéramos y que aprendamos, ¿verdad? Aprendamos. ¿Ya? Los que seguimos y los que quedamos, no solamente nos consolemos con palabras de fe, sino que aprendamos de estas experiencias de fe. ¿Ya? Que nos hablan de lo que es la verdadera santidad, que es como decían en el Evangelio o decían hoy de Jesús en la mañana, que es vivir en la verdad. Hacemos ahora nuestro canto del ofertorio. Gracias por tu presencia, por haberme dado la razón de seguir. Gracias por amarme así. Gracias por tu ternura al verme llorar. Cuando estuve lejos un desesperado y no te olvidaste de mí. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti, que desde que yo te conozco he sido tan feliz. No pise dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar y me hiciste regresar. Oren, hermanos, para que este sacrificio a mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te ofrecemos, señores, este sacrificio por la salvación de tu hija Lidia y confiados en tu amor y clemencia. Te pedimos que en que te ha reconocido como hijo y salvador te encuentre ahora como jueza amorosa y de misericordia. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario en nuestra debería salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él, los ángeles y arcángeles se proclaman en el cielo y nosotros nos unimos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 Señor, de la gloria y majestad, toda la tierra La tierra está llena de ti, oh sana, oh sana, bendito es nuestro río, bendito aquel que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana. Bendito es nuestro río, bendito es nuestro río. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo y acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirse, estar ahora aquí en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Domingo. Y los que en ella cuentan de tu pueblo, la llevas a su perfección por el amor. Acuérdate de tu hija Elidia, quien ha llamado hoy de este mundo a tu presencia. Concele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, con él comparta también ahora la gloria de la vida eterna. Y de nosotros, aquí presentes, ten misericordia, para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de Jesús, decimos como hijos de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, hoy dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, no la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Entonces, nos damos un gesto de paz. Amor de Dios, que quita más el pecado del mundo. Amor de Dios, que quita más el pecado del mundo. Amor de Dios, que quita más el pecado del mundo. Amor de Dios, que quita más el pecado del mundo. Este es Cristo Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso de los llamados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a ser. El sacerdote se acercará a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en estos momentos. Por favor, no se mueva de su sitio. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y deben retirar la mascarilla cuando se acerque el sacerdote. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Debe colocar la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.